de desplazamiento forzado y de sembrar el terror en las llamadas casas de pique en Buenaventura. Los señalados fueron trasladados a Cali desde tres cárceles de máxima seguridad. Miguel Ángel Palta. Aquí en el Palacio Nacional de Justicia empezó la audiencia masiva contra 56 miembros del grupo de la empresa y el grupo criminal Úsuga. Ellos están sindicados de desplazar a por lo menos 52.000 personas en Buenaventura entre los años 2012 y 2014. En estos dos años el puerto se convirtió en una de las ciudades más violentas del país. El gobierno nacional tuvo que intervenir a raíz del horror que se presentaba en el puerto. Hoy los presuntos responsables de esta ola de crímenes comparecen ante la justicia. Hoy lo histórico es que le vamos a hacer una imputación por un delito, por un delito que es uno de los delitos más atroces, que es perder al arraigo, perder toda su prioridad y salir de Buenaventura. Y vuelvo y les digo, 9.052 familias. Este delito tiene pena de 10 años, 6 meses a 21 años de cárcel. A los integrantes de estos grupos se les atribuyen por lo menos 320 crímenes. Pero el temor en el puerto continúa, pues aún faltan miembros de estos clanes por capturar. De estos, 10 están en libertad y contra ellos hay orden de captura. Y 56 están privados de la libertad y hoy esos 56 que están privados de la libertad se están trayendo aquí atrás a esta sala de audiencias para hacerles imputación por desplazamiento. Alias como Orejitas y Mituche obligan a abandonar sus casas a cientos de familias. Y hoy los miembros de estos clanes comparecen ante los estados judiciales. Esta audiencia se transmite vía internet a una sala en Buenaventura donde las víctimas pueden conocer los pormenores de este proceso. Desde el Palacio Nacional de Justicia, Miguel Ángel Palta, Noticiero, 90 Minutos.